hola de nuevo aquí en esta oportunidad quiero mostrarles este producto que se llama la solución es un producto que descubrí que nos sirve para reducir el movimiento de aquellas figuras o objetos daicas que tienen mucha movilidad por su uso por a veces por defectos de la pieza ese producto no es un pegante tiene dos opciones dejar la pieza rígida en una sola posición o simplemente que reduzca su movilidad esta pieza pues no esta figura honda no se pone de pie exactamente porque tiene muy serias sus articulaciones vamos a aplicar el producto son unas pequeñas gotas al cual ya tengo uno comenzado es muy fácil dejamos secar por 72 horas mínimo aplicamos en sus articulaciones con problema una o dos goticas podemos repasar este esta aplicación durante el proceso secamos sus excesos para que no vaya a quedar una capa brillante por fuera de la articulación podemos dejarlo secar en esta posición para que quede fijo así se pueda poner de pie o simplemente reducir esta movilidad esperamos 72 horas nos vemos en el próximo vídeo cuando ya el producto haya actuado bueno 72 horas después acá ya tenemos el producto con sus articulaciones secas en esta ocasión lo dejé que se quedará inmóvil ahora si se pone de pie igualmente pasó con esta figura con esta figura y con estas otras dos figuras y con este tanque para los que vieron los vídeos anteriores el cual demuestro que el producto funciona esta pieza no se podía tener en el aire ahora si se puede no hay ningún problema está el artículo la puedo volver a su posición y volverla a sacar que acá es cuando hago referencia por si no quiero dejar la pieza fija si no dejarla con menos articulación simplemente pueden ver los vídeos en youtube completos búsquenme como lupiguetes o en el facebook igualmente bueno eso era todo alguna duda escríbame cualquier inquietud y con mucho gusto les responderé a tiempo bueno será todo por el momento chao y se cuidan